Comunidad chileno es jefe en misión espacial. Nicolás Sepúlveda de 23 años de edad cursa la última etapa de Ingeniería Civil Aeroespacial en la Universidad de Concepción. Sin embargo, su joven carrera es también una exitosa trayectoria a la que suma el hito de ser jefe del equipo científico de la misión Asclepio II. Un enorme pero gratificante desafío, asegura el joven de San Pedro de la Paz con la alegría y orgullo naturales de experimentar cuando los ideales que han inspirado desde temprano en la vida se vuelven realidad. Ser parte de esta misión me permite cumplir un sueño que llevo desde el colegio, que es adentrarme al sector espacial. Mi anhelo es ser investigador y dedicarme a los proyectos espaciales, involucrarme en el desarrollo tecnológico y contribuir a ello, señala Nicolás Sepúlveda. Asclepios II es un proyecto internacional de misiones espaciales análogas y el estudiante de la Universidad de Concepción señala que, simular misiones espaciales de corta duración sobre otro cuerpo celeste como la Luna o Marte, allanando así el camino a la futura exploración espacial del sistema solar es lo que él busca. En esta misma misión, su compañera de carrera Tatiana López fue seleccionada como la primera astronauta análoga chilena. Hoy Nicolás Sepúlveda es jefe del equipo científico de Asclepios II, pero no es nuevo en el proyecto, ya que se unió en el año 2020 para trabajar en el desarrollo de la primera misión realizada en julio del año 2021. Exitosa experiencia que tuvo un gran impacto en él y reconoce que esto lo impulsó a tomar un rol más protagonico y desafiante, postulando al cargo que hoy ejerce. Gracias. Gracias. Gracias.